La salida es pareja, de inmediato por la parte central, San Calpa se viene a la delantera, viene Lumi Forever por dentro a plantearle pelea, en el tercero Scarlett, en el cuarto lugar viene metiéndose Laukran, desde el quinto lugar viene avanzando Pintada, luego en el sexto Nazarí, en el séptimo lugar viene Bruselas, en el octavo lugar de Queen Nani, en el noveno viene Miss María Andreina, quedándose Amboaz en el penúltimo, y Latinoamericana, Latino-Europea, corre en la última posición a 11 cuerpos de la puntera, 23 segundos y dos quintos, los primeros 400 metros, San Calpa, con ventaja de dos cuerpos y medio, avanzando Laukran, desde el segundo lugar Lumi Forever aparece en el tercer puesto, mientras tanto se lanza Scarlett y también viene Pintada a la lucha, sin embargo se mantiene el 7, San Calpa en la punta, cuando están girando la última curva, e ingresan ya a la recta final, se lanza Pintada Laukran, Scarlett que busca por fuera, en plena recta final San Calpa, domina a la carga Scarlett por la parte exterior, la lleva Scarlett, viene rebasando y cae Pintada por dentro, Scarlett y Pintada pasan a pelear la delantera, Scarlett por fuera, Pintada por la parte interior, luchan cabeza a cabeza, Pintada Scarlett, en un bonito final Nazarí viense para el tercer lugar, domina Scarlett la carrera, va a ganar Scarlett, ganó Scarlett número 9, segunda Pintada, tercer lugar para Nazarí, luego en el cuarto Amboaz con Latina Europea, detrás están arribando Laukran, San Calpa, Bruselas, Miss María Andreina en el antepenúltimo Luz Mi Forever, en el penúltimo lugar y de Queen Nani, en la última posición, la yegua Scarlett del Max Boca, está ganando la cuarta carrera, tiempo para 1300 metros, 82 segundos y un quinto parcial.